Por tercera ocasión se registró sorpresivo relevo de mando en la Guardia Nacional de Jalisco. En esta ocasión llega para asumir el cargo un general brigadier de nombre Jesús Alberto Guerrero Arreola, quien ahora estará al frente de los elementos federales que integran la Guardia y que ha ido creciendo en la entidad. Llega en lugar del también general de brigada Armando Toscano Yañez, quien tenía poco tiempo que había sido nombrado. El cambio del mando se realizó en las instalaciones de la Quinta Región Militar. El nuevo encargado estuvo al frente de la delegación en Baja California y de una guarnición militar en Ensenada. Marcos Burgos Legorreta y Armando Toscano Yañez fueron los dos anteriores titulares de la Guardia Nacional en el corto plazo de que se creó y comenzó a funcionar en Jalisco.